Madruguete de última hora en la Cámara de Diputados, así como lo escuchan mi querida familia, de esto y más vamos a platicar porque le dan recorte de copete a los partidos políticos, así como también a ciertas instituciones, entre ellas la del INE, pero que va dirigido a partidos políticos, que pues yo estoy a favor de eso porque les dan tantas partidas presupuestales, les dan tanta lana y de tantos que tenemos, son muy pocos los que podemos decir que son los partidos que salen a defenderse, a defendernos, perdón, los demás solamente se apechugan el dinero, pero no solamente eso, sino que también hubo más recortes a otras instituciones que se hacían llamar autónomas y todo este dinero será implementado para nuestros hermanos de Guerrero, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio su palabra, en diciembre todas las familias que perdieron techo lo recuperarán para que se pueda tener la mejor Navidad posible dentro de esta circunstancia tan dolorosa y yo, yo le creo a mi presidente, pues vamos recapitulando la información, primero aquí lo estamos viendo y es que avalan ajuste, lo podemos observar aquí, avalan ajuste a los estados y municipios por 7.189 millones de pesos que se irá destinado a Guerrero, se avaló en un ajuste al gasto para estos estados y municipios por 7.189 millones de pesos derivado de la disminución del derecho y utilidad compartida de pagos de Pemex al gobierno y bueno, a partir de ahí, este dinero o este recurso también irá a Guerrero. Ahora vamos a escuchar cómo se vivió el debate en redes sociales y dice así. La comisión nacional, la diputada Margarita Ester Zábala Gómez del Campo. Adelante diputada. Muchas gracias a todos, todas presidenta de la comisión, gracias. Bueno, para nosotros, para el grupo parlamentario del PAN y para la oposición en general, pues se trata de un presupuesto que tiene una persona privilegiada, se llama el gobierno de México, el gobierno de Morena. Es privilegia exclusivamente al gobierno y no al pueblo de México. Segundo, es un presupuesto que es injusto socialmente hablando y tercero, es un presupuesto vengativo. Privilegia al gobierno, al gobierno sí privilegia. Lo privilegia en todos los sentidos, por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos. Miren, si hay, si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención, ninguna mención, ningún intento. Si él, si en la tragedia, si el desastre natural de cualquier manera se iba a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos. Pero si de todos modos, claro que se iba a dar. Pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto, porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo, eso ya mencionó el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles en el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación. Incluso en decir como sin parar otras obras, sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Le dieron tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece? Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción. Y sí, ese sí es una visión distinta, porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no, no se hizo así y ni siquiera referencia hubo, y se dijo de dónde incluso por aquello. Bueno, pues ahí va la recta, esa bala se queja porque ya no existe el Fonden y ahora el presidente, el dinero que está destinando, la estrategia es que se entregue de forma directa a las personas que ya fueron censadas y que siguen siendo censadas de las necesidades que tienen, porque algunos perdieron, la mayoría perdieron sus hogares, otros tal vez no el hogar completo, hubo destrozos, es decir, no todas las necesidades de nuestros hermanos de Guerrero que viven en las costas de Acapulco y aledañas, pues sufrieron la misma situación. A eso es a lo que me refiero, unos perdieron más, otros perdieron tal vez un poco menos, pero por eso se llevaron a cabo estos censos y eso es lo que prácticamente reclama, que ya no había un fondo o un fideicomiso, ya ven que a ellos les encantan los fideicomisos y que todo se entregue de forma directa y que ya el gobierno está haciendo campaña clientelar porque ellos les quieren entregar los apoyos. Pues, ay, mija, pues, ¿quién quieres que se los entregue? ¿Qué quieres que López Obrador le diga al PAN? Entréguenle los recursos, ¿para qué? ¿Para que se los roben como siempre lo han hecho? ¿Que se los entregue al PRI para que salgan igual de mano largas como lo fue Rosario Robles y compañía? No, esa historia ya no la sabemos, por supuesto. Ahora vamos a escuchar qué dijo el diputado Hamlet y dice así, ¿cómo le contestó Margarita Zavala? La segunda pregunta de intervenciones es el turno para hablar a favor del dictamen del diputado Hamlet García Almaguer del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González y a su equipo, por la presentación de este proyecto de dictamen, reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad, que minuto a minuto están luchando, más de dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública, hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética, de tener una empresa como la Comisión Federal de Electricidad al servicio de las y los mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad